La campaña de vacunación comenzó este miércoles en todas las provincias de Pakistán. En la víspera, las autoridades del país lanzaron la campaña de inoculación con una ceremonia televisada en la que participó el primer ministro Imran Khan. Este indicó que a pesar de que Pakistán ha sufrido con menor intensidad el impacto de la pandemia en comparación con otros países, la nación debe mantener las medidas de seguridad sanitarias. El primer lote de 500.000 dosis de vacunas donadas por China llegó el lunes a Islamabad en un avión especial de la Fuerza Aérea de Pakistán. El Gobierno ha asegurado además 17 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, de las cuales cerca de 6 millones estarán disponibles en el primer trimestre y el resto en el segundo trimestre de 2021, según indicó el Ministerio de Salud. Desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en febrero del año pasado, el país ha registrado oficialmente más de 547.000 infecciones y 11.700 muertes por la COVID-19.